No he tomado nada de camarógrafo No he quedado No he quedado No he quedado Mirando Estaba a bros de mi ciudad Tu pecho Que si me hay que jalar Hacerse Es por eso Estribar A ver en tu Lascos de mi ciudad Braca mi Tu nie opušljena I braca mi Tu te jas Nie man preč Tu nie opušljena Lascos de mi ciudad Lascos de mi ciudad Mirando Estaba a bros de mi ciudad Tu pecho Si me hay que jalar Hacerse Lascos de mi ciudad Lascos de mi ciudad Lascos de mi ciudad Nie ma preč Nie opušljena Lascos de mi ciudad Lascos de mi ciudad ¡Juha! 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 ¡Suscríbete al canal!